Hasta este 10 de febrero se han presentado nueve precontingencias ambientales en la zona metropolitana de Guadalajara. Debido a la mala calidad del aire y la más perjudicada es la zona sur de la metrópoli. Esto lo confirma Estefany López Murillo, directora de gestión de la calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la CEMADET, quien manifiesta que este número es menor al año pasado, ya que a estas fechas se habían presentado 14 precontingencias. Lo que es la zona sur ya ha tenido varios días con mala calidad del aire. Hablaremos que un 85% de los días en lo que es la zona de Santa Fe y Las Pintas hemos tenido de mala calidad del aire a regular, que es lo que estamos viviendo ahorita, que está cerca de los 90 puntos y meca. Sin embargo, es un sitio en el que casi siempre en temporada invernal y la temporada también de esteaje seco o esteaje más bien caliente, llegamos a tener estos niveles altos de contaminación. Las industrias, las quemas agrícolas, las ladrilleras y las calles que no están pavimentadas son algunas de las causas para que partículas dañinas queden suspendidas en el ambiente y que con las bajas temperaturas provocan malestares respiratorios. Tenemos más actividad que genera emisiones altas. Pensemos que tenemos un gran número también de lo que son ladrilleras, de calles no pavimentadas, que ahorita ante la ausencia de lluvias pues suelen suspenderse estos polvos también, ya sea con el paso de vehículos como con el desprendimiento normal que se llega a dar cuando hay algo de viento. Tenemos también más actividad industrial, lo que es la zona sur de Guadalajara, en la parte de Miravalle tenemos importante actividad de este rubro y también tenemos un valle mucho más bajo, entonces esto favorece la acumulación de contaminantes, lo que es la zona del Valle de Toluquilla, donde empieza también este camino hacia el aeropuerto, pues alcanzamos a ver que son zonas mucho más bajas, con gran actividad agrícola y hay mayor cantidad de contaminación por ello. La funcionaria estatal recordó que la ciudadanía puede denunciar la emisión de partículas contaminantes de las industrias. Sobre todo la denuncia ciudadana es muy importante porque hay este documento en el que ellos acreditan o dicen cuánto van a dejar de emitir ante una contingencia atmosférica, pero si por ejemplo la misma ciudadanía está viendo que las emisiones son muy grandes, puede hablar a los teléfonos de denuncia y se hace una actividad de inspección para ver que esto sea congruente. Los teléfonos a los que se puede hacer la denuncia son el 3030-8250, en las extensiones 56214, 56217 y 56242, o bien al correo denuncia.cmadet.com.mx y en Twitter arroba semadetjal. Con imágenes de Antonio Campos para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.